Bueno, antes que nada quiero mandarles un beso enorme a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. ¿Tu nombre? Julita Calvo soy yo, perdón, Julia Calvo, acá haciendo No Soy La Malquerida. Si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller, ¿quién sos? ¿qué haces? ¿qué les contás? Mirá, yo soy una artista que hace, gracias a Dios, hace muchos años que trabajo, soy actriz, de repente canto, de repente bailo, nada, por probar también, porque el arte es todo lo que quepa en mi cuerpo y en el cuerpo de todo artista. Así que me gusta esto de que hagan un taller de poesía porque es parte de completar el artista de uno. Y muy lindo, es muy difícil además, la poesía, es muy, muy difícil. ¿Por qué te parece difícil la poesía? Porque he hecho teatro en verso, por ejemplo, y es realmente muy difícil, hay que tenerlo, hay que asimilarlo al cuerpo y al decir para que no parezca una cosa armada, cuadrada, como a veces puede aparecer en el texto, ¿no? Las estrofas, las rimas, entonces hay que hacer, hay que apropiarlo, hay que apropiarlo y que sea una poesía que cuente, que diga. Me gusta eso, porque vos hablás de lo difícil, entonces pienso también en esto, ¿qué es lo difícil de ser actriz o de hacer todo lo que vos haces? Lo difícil en realidad se presenta cuando no disfrutás. Cuando disfrutás ya no hay dificultad alguna porque es gran parte de mi trabajo. A veces me dicen, anda a trabajar, pero porque me ven disfrutar mucho y la verdad que es eso. Yo creo que la gran clave de que sea llevadero y hermoso es disfrutar. ¿Qué te pasa cuando haces Yo no soy la mal querida? Me divierto mucho, me divierto mucho, sobre todo porque fue un reencuentro con Graciela Pall, que hacía mucho, o sea, ya mucho que no trabajamos juntas, y en teatro no trabajamos juntas, trabajamos en la tele. Así que para mí fue, y bueno, y un grupo maravilloso, que vos ves los talentosos que son, ya sea los actores, los cantantes, los bailarines, como no paran, es de una maravilla. Yo la verdad que sigo estando entre patas cuando no estoy en escena, mirando, mirando, ¿no? Mirando lo que hacen mis compañeros. Te iba a pedir eso, con el programa adelante, así no se nos queda ninguno perdido, yo te voy a pedir que presentes a cada uno de ellos con alguna particularidad. A ver, hasta luego. A ver, este, bueno, Graciela Pall es una capa cómica de toda la vida, este, creo que la primera vez que la vi fue en el año 79, en el diluvio que viene. Dios mío, este, me subyugó. Miguel Abud es un galanazo que pasa en los años y cada vez sigue estando precioso, y además todas se enamoran de él, como habrás visto. Este, Francisco Pesquera es un artista también muy completo, que siempre nos hemos visto y nunca hemos trabajado juntos, y realmente es muy sensible. Después, no veo bien que tengo acá a... Patricia. Perdón, ¿a quién tengo acá? Mónica, Mónica Salvador. Ah, Mónica, Mónica la conocía, conocía a la hija, trabajé con la hija, y es exactamente igual, es muy, muy profesional, es muy, muy, muy dedicada a la actuación. ¿Cómo viene Liliana? Liliana Bernard, bueno, imagínate, otra que tiene más años y experiencia, y además sigue escribiendo para la tele, es realmente una mina de, bueno, de artista. ¿Maricruz? Maricruz, bueno, la conocí acá, es una española que vive acá hace mucho tiempo, y que, bueno, da ese salero, ¿no?, que por ahí nosotros lo actuamos, ella lo tiene, digamos, naturalmente en su decir. Y Paquito, que es un andaluz maravilloso, que también me ha tocado estar con él en toda esa primera escena, y lo veo tan feliz, tan disfrutando, que me hace mucho, mucho placer. ¿Baldomero? ¿Baldomero no lo conocía? Una bestia cantando y diciendo, y esa voz, esa voz tan tremenda. ¿Cintia? La dos, la dos, Cintia y Marian, son unas voces preciosas, que además ellas trabajan de eso, y que vinieron a, como los bailarines, a jugar, a actuar con nosotros, para después poder hacer sus números. Tenemos a Alexis. Alexis, que para mí es un lingote de oro, y que yo lo veo, y lo veo con eso, con las castañuelas, con una precisión, baila desde los cinco años. ¿Marisol? Dolí Mariana, Marisol Calvo Mitocalla y Mariana Hermosa, también son bailarinas de hace muchos años. Tienen esto recontra, recontra, en la sangre, tal luego, en la sangre lo tienen. Entonces, realmente es muy placentero verlos a todos. Lo doy a Jorge Massini, que lo conocí esta vez. Él me conocía a mí, pero yo, la verdad, nunca había trabajado con él. La verdad que fue como que nos conocíamos hacía muchos años, la verdad. Un miedo tuyo, ¿qué hiciste? ¿Qué haces con ese miedo? No, mi miedo, no, no. Mi miedo siempre es no tener proyectos. Y cuando me doy cuenta que no los tengo, me pongo a trabajar con mi cabeza, a tenerlo, a elaborarlo, a inventarlo, a crearlo. Pegado a lo del miedo, siempre entra el tema de la foto en el taller. Esa foto que imaginamos y contamos. ¿Y vos qué foto nos contarías ahora? ¿Una foto para qué, perdón? Una foto que imaginas y cuentes para compartir con nosotros. Mira, una foto para mí, que me va a llevar siempre a una sonrisa. Es la de toda mi familia junta, porque justamente no estamos todos. Y entonces, imaginármelos para mí siempre es muy placentero. Y conta la foto. Toda la familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se ven? Siempre muy juntos y cantando. Yo no soy la malquerida. ¿Por qué la recomendás? Porque se van a divertir y también se van a disfrutar de un arte maravilloso que es estos artistas que trabajan en el final de fiesta que es maravilloso. Pienso también. Siempre preguntamos, vamos por estos lugares. ¿Un escritor o una escritora que elijas y un por qué? Ay, me pones en un brete. En realidad yo te puedo decir Shakespeare porque es casi familiar mío. Pero no por familiar, porque lo hice mucho y me es muy natural. Pero te puedo decir de Omenomancy, que es el gran poeta nuestro. Para mí me ha hecho vibrar cada verso de él. ¿Una mujer de tu historia o de la historia del mundo que elijas y un por qué? ¿Una mujer, perdón? ¿De tu historia o de la historia del mundo que elijas y un por qué? Bueno, yo te podría decir, Nini Marshall, que me gustaría seguir sus pasos. Me gustaría no ser como ella, porque Nini va a haber una sola. Pero seguir sus pasos, el disfrute, de envejecer con esto. Yo tuve la posibilidad de que esa señora me haya agarrado el cachetito y me haya dicho, linda, y yo para mí toque el cielo con las manos. Nada, una grande, una grande. Yo no soy la malquerida. Viernes, sábados, domingos, en el Teatro La Reta. ¿Qué te parece del texto de la hora ahora? Sí, lo primero que se te cruza ahora. Lo que dice aquella loca, gracias a la mal, que está hablando ahora. No, no, estamos todo el tiempo jolobando con el texto. Lo que sí quiero aclarar que estamos nada más... Chao, pichón. Estamos nada más que en el verano, porque justamente se hace en el jardín, ¿no? De la malquerida. Así que, bueno, te dejo que tienen que cerrar ya todo. Y así chiquitito, que nadie nos escuche, cerramos algo de una canción de esas que cantás por el medio. ¿Te animás? Porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Señora Calvo, infinitas gracias por todo. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.